Lo que es la vida ¿Cómo pasa el tiempo? Después de haberte tenido en mis brazos todo terminó Aquellas noches inolvidables Cuando mis manos tocaban tu cuerpo y temblabas de amor Y me decías que no me querías, que todo pasó Que fue un romance de adolescentes que el tiempo borró Mas sin embargo hoy vuelves de nuevo buscando mi amor Porque en tu vida el único hombre ese he sido yo Y ese soy yo, ese soy yo El vaso de agua durabas no beber, ahora quieres dos Y ese soy yo, ese soy yo Por el que lloras arrepentida buscando amor Y ese soy yo El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Soy el único que calma tu desenfrenado amor El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Otros te harán mil caricias, pero como yo no hay dos El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Hoy vuelves arrepentida, pues reconoces tu error El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Decías, ya no te quiero, pues lo nuestro terminó El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Despreciaste mi vaso de agua, pero ahora quieres dos Ya ves, así es la vida El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Que fue un romance de adolescentes, eso dijiste mi amor El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Y aunque mucho me has herido, yo, yo, yo no te guardo rencor El que te ama soy yo, el que te cuida soy yo Y en algo me ofendí, perdón Esa no fue mi intención El que te ama soy yo